Estamos muy contentos. Después de un gran esfuerzo, tenemos que agradecerle al Consejo de la Ciudad, también al Departamento de Hacienda y también a la Banca Comercial, porque nos ha posibilitado tener este contrato de empréstito para proyectos esenciales de nuestra ciudad. Estamos realmente contentos de haber sacado adelante este empréstito y tener la oportunidad de irrigarlo al desarrollo de nuestra ciudad. Pero venga, venga, ahorita, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que vamos a hacer con esa platica que nos están prestando los bancos? Claro que sí, alcalde. Este empréstito estará financiando los siguientes proyectos. El capital semilla para todas las personas que necesiten estos apoyos. Esto es recursos para las empresas que sufrieron, pequeñas, micro y mediana empresas, los estragos de la pandemia y del paro. La Galería Alameda. Es una concurrencia de recursos nacionales para la reconstrucción completa de la Galería Alameda. El mejoramiento de la calidad de vida de la población de pobreza extrema y seguridad alimentaria. Comedores comunitarios porque queremos ampliar la cobertura. Hoy tenemos 600, queremos seguir creciendo hasta tener por lo menos 1.000. La estrategia de plantar lentos. Jóvenes que terminan su educación secundaria, que necesitan adelantar un buen ICFES y que necesitan ingresar a educación técnica y profesional. ¿Estrategias de acceso a la educación para el trabajo y educación superior? Ampliar las coberturas. Queremos que los muchachos tengan una gran educación y por eso vamos a incorporar 10.000 de ellos a educación superior y a educación técnica y tecnológica. ¿Diseño y construcción del transporte del Mío? Construcción, reconstrucción de las estaciones del Mío que sufrieron daño durante el paro. ¿Mejoramiento de la mayoría? 70.000 millones le vamos a invertir al mejoramiento de nuestra infraestructura vial. ¿Acciones para la participación y reconstrucción de los territorios? Hay muchos barrios con gran deterioro a través de las juntas de acción comunal. De esos barrios que tuvimos más afectados por el paro, adelantaron los procesos de emprendimiento y mejoramiento barriero. Total, 174.000 millones. Hemos tenido ya, hemos firmado el contrato. Estamos contentos porque ya sacamos adelante este contrato y porque lo vamos a ejecutar con celeridad, transparencia y mucha responsabilidad.